La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat consideró que el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía es ambientalmente viable, por lo que determinó autorizarlo aunque de manera condicionada. La Secretaría de la Función Pública presentó este miércoles la plataforma electrónica Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, como un mecanismo que ayudará a servidores públicos y a la población a combatir la corrupción en México. Las autoridades policíacas de Alemania ratificaron a la Fiscalía General de la República la detención de Gilda Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por estar vinculada con la investigación en el caso Odebrecht. El doble homicidio cometido en el Centro Comercial Plaza Arts de la Ciudad de México podría estar relacionado con arreglos de la mafia israelí, informó Ulises Lara López, vocero de la Procuraduría General de Justicia Capitalina. El Consejo de Ministros de España determinó que la solicitud de extradición formal de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, presentada por la Fiscalía General de la República, reúne los requisitos para continuar con el procedimiento en vía judicial. La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vásquez, reemplazará temporalmente al gobernador Ricardo Rosselló, quien anunció su dimisión tras dos semanas de protestas masivas en las que se exigía su salida del gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público su compromiso de no reelección y aclaró que no solo está en contra de extender su periodo presidencial, sino que también propone la revocación del mandato en 2021.